Despedida de soltero, es que Pepe y Tito son capaces de inventar cualquier cosa con tal de chupar Pero no creo que Miguel Ignacio esté de humor para fiestas ¿Y esto? No me digas que Miguel Ignacio se va por fin de la casa No, pero estas maletas son muy de mujer Ah, no vuelvo a dormir con él, me muero ¿Madrid de España? ¡Cocky! ¡Hija! ¡Hola! ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¡Ay, amor! ¡Qué lindo verte! ¡Qué hermosa estás! ¿Cómo llegaste? Ay, gracias, papi Hace una hora, pero vine de frente al aeropuerto porque quería darte la sorpresa Ay, estás hermosísima Ay, gracias ¿Y cómo hiciste para entrar? Porque todavía tengo mi llave, ¿no te acuerdas que yo vivía antes acá? Además, cambiaron todo menos las chapas Pero, pa, qué bonito ha quedado el departamento Sí, ¿no? La terracita, yacuzzi nuevo Todo está remodelado, ¿no? Sí, bueno, cuando Miguel Ignacio se mudó aquí, que fue a principio de año cuando se securó Isabela Él remodeló todo Pero después se lo tuvo que vender a Francesca por problemas económicos Y bueno, cuando ya lo tenía Francesca, ahí se lo alquilé yo Porque quería vivir cerca de Charo, porque estábamos ahí en conflictos Y ahí fue donde se suscitó esta mentira mía De que quería que ella creyera que yo era pobre Para que eso nos uniera un poquito más Y bueno, ella organizó una apoyada Y eso, bueno, y casi me linchan Ay, ya, pa, después me cuentas Habló mucho, ¿no? Sí, debe ser por mi bisabuelo judío y su esposa alemana No es al revés, ella es judía y él es alemán Ay, ya, basta Bueno, pero yo digo eso por excusa Porque en realidad ellos son bisabuelos Pero tuyos son bisabuelos y tú tienes como ocho Ya, papi, ya, basta Recién te llega a la octava parte de la influencia, ¿no? ¿Te imaginarás? Ya, ya, ya Sí, ya Pa, ¿qué? ¿Me llevas a mi cuarto? ¿A tu cuarto? Sí, es que quiero descansar un poco Porque el viaje desde España ha sido bien adoptado Ah, me imagino, sí Yo te ayudo con tus maletas Gracias Te conté que habíamos remodelado toda la casa, ¿no? Sí, ¿y dónde está mi cuarto? ¿Tu cuarto? Ajá ¿Qué pasa? Las maletas, ¿no? Me muero Sí A ver, va Sí Bueno, ¿te acuerdas que te hablé del jacuzzi? Ah, sí, qué rico Ese era tu cuarto Ah, mi tío Miguel Ignacio Sí, cuando él se mudó acá convirtió esto en un súper departamento de soltero Pero quédate aquí, vas a estar cómoda Yo puedo dormir en el sofá ¿Seguro, pa? Sí, claro, ya estoy acostumbrado Dime cuánto tiempo te vas a quedar Ay, no sé Bueno, lo que aguante tu espalda en el sofá Ah, no, quédate todo el tiempo que quieras Ay, qué lindo Yo estoy muy feliz que estés aquí con nosotros Oye, ¿y qué fue de la vida de este de...? ¿De quién? De este chico amigo tuyo, ¿cómo se llamaba? Ah, Felipe Ah, Felipe lo tenía en la punta de las lenguas Ay, mentira, ibas a decir el chinito No, yo jamás me borraría de un enamorado tuyo Ay, papá, siempre lo haces Pero Ian, ya no es mi enamorado ¿Me muero? ¿Qué pasó? Relación a distancia, bueno, un poco complicado Pero, pa, ya no quiero hablar de eso Hablemos de otra cosa Bueno Cuéntame Cuéntame tú, pa ¿Cómo así te animaste? Pensé que ya nunca más te ibas a volver a casar Bueno, cometí muchas estupideces Y Charo estaba realmente decepcionada Entonces decidí que era el momento de demostrarle que es la mujer de mi vida Charo es muy buena Además es la única que te puede poner en vereda ¿Qué te refieres? ¿Estás hablando como si fuera yo una bala perdida? Ay, con todas las amiguitas que te he conocido, papá Por favor ¿Perdón? No eran tantas y además son amigas Ay, a ver Fabiola, Laslia, Lorena, Reimer, ¿te acuerdas? Úrsula Cintia, su hermana Mónica Cornejo A ver, ¿sigo? No, no, no La gemela de la playa, la policía que te paró La antipática de Andrea Sarmiento, ¿te acuerdas de ella? Sí, sí, sí Qué chinché me caí en esa chica ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, Karina ¿Cuál? Francín, ¿te acuerdas de Francín? La chica de Iquitos Ah, esa que pensé que era mujer y no era Ay, qué horrible, qué vergüenza Esa que hablaba así como si llamaba esa chica Ah, sí Vanesa, sí Vanesa, sí, ¿verdad? ¿Ves? Y después dices que eran pocas Adiós ¡Gracias!